Música Hoy empieza la vida, heredilla y juez, sigo Cristo camina, nada debes temer, hoy cumples quince años, el Señor te contó de su misericordia. Hoy que vida de Dios, el Señor te bendiga, te dé gracia y amor, te conozca por siempre, por la selda mejor. Música 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 Que Jesús es la vida, la verdad revelada, nuestra vida está fiel, un valor infinito. Gracias.